qué tal compañeros de la banda saludos a todos el día de hoy vamos a estar trabajando en esta chrysler tow country 2013 3.6 como la ven ahí déjenme les explico es 3.6 2013 está tirando agua este esta vez que ustedes ven aquí es de mi primer cliente en el 2013 tengo este cliente desde el 2013 fue cuando él fue el primero de todos cuando yo inicié en la mecánica verdad no muchos saben que yo inicié en el 2013 no crean que desde chico soy mecánico nada de eso tampoco crean que soy un señor mayor de edad o eso no todavía no apenas estamos llegando por ahí a los 36 verdad todos cada vez que me miran se sorprenden creyendo que dicen que esperaba un señor pues esta es la ram que siempre le ha arreglado a ésta se quedó por allá por chandler le cambió la bomba de gasolina está entonces hoy vamos a trabajar en ésta que anda tirando agua y les voy a enseñar de dónde miren aquí tengo la herramienta para meterle presión bueno la otra es que tú la dejes que se caliente y ya ves de dónde tira la guarda le vamos a meter presión ahorita está en cero lo vamos a poner hasta el 15 así que muchachos acompañen a ver cómo está el movimiento alterado vamos a cambiar las mangueras del calentón ese es el problema de una vez te digo son las dos mangueras del calentón ahorita te voy a enseñar mira por ahí está una son dos estilo y estos son de plástico hoy en día vienen de aluminio la que está tirando es la chiquilla la chiquilla esa que ustedes ven ahí miren ahí está tiene la tiradera ya las traje venden un paquete de 2 por 100 dólares bueno se me gustaron a mí valen 125 más taxis aquí está el número de la de la parte son de la marca dorman gira house ensamble o montaje de manguera del calentador y ensamble de tuya us de rechaudure no sé qué idioma sea ese pero pero ahí está miren aquí están las mangueras chéquense esto vienen con algo extra que nunca había visto jamás en mi vida había visto esto de que ya les pusieron bien bueno no había visto esto que estuviera deteniendo las clampas las abrazaderas clampas verdad esto yo pienso que con unas pinzas nomás lo jalo y sólo se va a botar verdad estos son de aluminio ahora hubieran hecho este también de aluminio porque en realidad está tirando de por aquí verdad pero este también lo hubieran hecho de aluminio esto ya no hay problema miren aquí viene con su este las dos yo los voy a reemplazar porque venden en un paquete pero también te venden está suelta pero como este cliente a veces viaja entonces es importante reemplazar las dos para doble seguridad o sea para que el ande cómodo que no se le vaya a reventar la otra de por aquí o eso miren ahí está yo estaré cambiando las dos estas son las mangueras si tú quieres cambiar nada más una te venden una eso sí algo algo no la tienen en la primera tienda hay que buscarla y conseguirlo así que le voy a meter presión y ustedes van a mirar de dónde está tirando el agua denme un segundo listo muchachos aquí vamos miren yo voy a ir a la tiradera aquí apenas y le puse al verde la presión le puse al verde y miren ahí está la tiradera así que lo vamos a apagar para no para lo que no nos esté tirando el antifreeze porque es puro antifreeze lo que está ahí miren chequense eso vamos a reemplazar las dos o listo muchachos a ver si alcanzan a ver ustedes por ahí las dos los dos a las dos abrazaderas por esta parte que ven en esta dirección está algo oscuro para que ustedes las vean hasta ahí adentro ahí están las dos yo las voy a desconectar con este tipo de pinzas puedes utilizar alguna herramienta especial o cualquier otro tipo de pinzas también cuento con mi herramienta especial que ahorita la voy a traer para que ustedes vean para cerrar las clampas listo aquí lo tengo miren es son como estas pinzas aquí este este es el que agarra las clampas miren este estos dos ganchillos que ustedes ven ahí lo ponemos ahí lo que eso se tiene que hacer con las dos manos verdad se pone ahí y ya cierras la pinza y ya lo agarra así que fácil de conectarse y desconectarse una vez una vez trabajándolo mira ahí está trabajado mira no lo agarre bien pero mira fíjate nada más ahí ya podemos recorrer la abrazadera mira fíjate nada más ahí la podemos recorrer ya no lo cierre bien lo tengo medio agarrado mira ahí está ahora a esto le tienes que hacer juego mira pues esto ya se quedó trabado aquí fíjate nada más es una herramienta muy útil y muy especial que te la venden en cualquier refaccionaria verdad lo tienen este por internet también así que con unas pinzas o con un clavito vamos a bornear este para eso yo uso otras pinzas para aflojarlo porque esto está muy pegado así como estoy aflojando afloje esta mira yo ya la puedo quitarme mira fíjate nada más desde aquí la soltamos y ya la solté ahí procederemos a quitar la otra y para eso desde aquí también no necesito ir por allá mira desde ahí la voy a agarrar pero con las dos manos mira chécate eso con las dos manos la trabas y ya la estás quitando de igual manera la de abajo mira déjame ver si desde aquí puedo hacer la de abajo mira ya va a empezar a salir agua por ahí a ver aclarate vídeo ahí está mira la puedes recorrer ahora sí que si tú quieres para enfrente para el tubo y ya después sale de volada ahí está pues bueno muchachos ya recorrí todas las abrazaderas están listas para salir a ver si alcanzan a ver en este ángulo por ahí aunque ni se mira bien verdad pero ahí está mira ahora qué vamos a hacer para sacarla se me cortó el vídeo no sé estaba diciendo que íbamos a hacer para sacarlas en vez de que uses unas pinzas y le estés haciendo juego vas a utilizar una navaja como esta la vas a cortar y de esa manera de volada las estarás reemplazando o quitando vamos a cortar estas que tú ves aquí hay que tener mucho cuidado con una navaja similar a esta verdad porque se te puede te puedes cortar entonces miren una vez cortando la manguera ya la puedes abrir recuerda que estas mangueras ya no sirven así que despreocúpate de que eso miren ya está ahí ya abrí aquella vamos a abrir esta con la misma navaja le haces una par una rajadita como quien dice chiquita y a la misma vez con la navaja lo lo avientas para un lado mira y ahí está ya están las dos de arriba y abajo ahora aquí yo veo que me está tirando agua así que yo lo que voy a hacer es de conectar esta a la misma vez entonces esta es la más larga y la voy a dejar puesta ahí tienes que ver cómo para dónde va la hidriega una va para abajo la otra va para arriba cuál es la que va para allá mira así van mira mira la posición aquí las voy a poner y ahí están y esta le vamos a dar vuelta a la abrazadera que quede en la parte de arriba no 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 quiere quedar claro que así aquí continuamos miren ya conecte esta manguera para que no estuviera tirando agua quiero mostrarles eso ya salieron bien fácil como los corte la de aquí le metí la navaja por esta parte por aquí metí mi mano hacia arriba para desconectar la de la parte de arriba ahora lo que yo estoy batallando es con el conector por más que ya le presione y le presione no quiere salir le estoy presionando a esta parte que ustedes ven aquí este lo tienes que cerrar con las dos manos pero pues en realidad no hay por qué batallar bastante si la vas a reemplazar completa le puedes meter tijera y trozarlo lo demás es un tubo entonces puedes utilizar un desarmador unas pinzas de cortar el detalle está que hay que trozar este hay que quitarlo como de lugar así que si tú quieres como que batallar o eso pues vas a tener que demorar muchísimo tiempo y tratando de sacarla yo le voy a meter ahorita mis pinzas de cortar para parar de sufrir como quien dice verdad ya que éste viene completo nomás es cuestión de meterlo así que vamos a trozar este pedacito que ustedes ven allá regresamos listo muchachos ya lo trocé ahí miren lo trocé en esta parte simplemente le estuve mordiéndole mordiéndole con estas pinzas y al otro sé para el otro lado fíjense que tuve que hacer este movimiento se los voy a mostrar mira hice este movimiento hacia la manguera hacia abajo para poderlo hacer de este lado porque no salía y espero ya y salga está tan apretado todavía que no quiere salir miren ahí está listo muchachos ya salió aquí lo tenemos vamos a quitar este este no debe de estar ahí ninguno de los dos mira a ver si alcanzan a ver ahí esto se quita verdad ninguno de los dos debe de estar ahí el empaque ni ese ahora les voy a enseñar de donde estaba tirando el agua donde era por esta parte está partido este está creado aquí en esto que ustedes ven aquí el chiste es que estaba tirando todo por este plástico ustedes miraron todo el agua lo estaba tirando ahora cómo vamos a conectar el otro mira este si tú quieres no ya está listo nomás para que se meta ahí mira fíjate nada más lo vamos a meter de una vez bueno antes de meterlo ya que hay espacio voy a cortar el de arriba mira por aquí voy a meter la navaja y voy a estar cortando el de arriba ya que aquí me da espacio para cortar la manguera 1 2 y 3 ahí está vamos a ver si la sacamos todavía no según yo ya lo corte pero me falta más cortarlos regresamos pues listo ya corte esta mira aquí sacamos esta dos mangueras un poco batalloso verdad pero no imposible mira chécate esto aquí vamos a meter este este no se hubiera venido con tipo de yo de igual manera es que les pusieron como pegamento no sé por qué hicieron eso pero hay como un tipo pegamento las clampas yo no las puedo hacer para ningún lado ni para otro mira aquí está el pegamento brilloso mira la regaron en ese aspecto de que bueno la pusieron así como que para que no tenga movimiento pero les voy a decir una cosa en esta no está agarrando bien entonces yo de ley tengo que remover esta abrazadera más para acá porque no está en el tubo bien ya la manguera ya no entra más en estas si la hicieron bien mira está al borde este si tiene juego eso está muy bien mira para poderla poner donde uno le plazca o donde uno vea que va a apretar bien así que sin más ni menos aquí vamos a meter la primera a ver si espero y no los esté mareando con mi vídeo medio borroso así que ahora aquí se lo vamos a dejar ir despacito no se estorba la línea esta miren aquí una línea de metal que no se estorba ahí está mira hasta que haga un clip ya hizo el clip ahí está miren yo ya no la puedo sacar mira ahí está ahora vamos a meter esta hasta el fondo hasta el fondo a ver si alcanzan a ver clarito ahí está ya terminé mira ahora que voy a hacer con este mira lo hago hacia un lado y ahí está mira tú te quedas con este ya lo puse mira fíjate nomás ahora si yo trato ahora vamos a meter bueno la de arriba la de arriba o la de abajo y una vez la vamos a poner mira fíjate nomás ahí la metes la vas metiendo la vas metiendo hasta el fondo tienes que sentir allá donde hay un bordito y sientas que ya pegó hay un bordito todas traen un bordito como por ejemplo este bordito topando en el bordito quiere decir que ya está lista para que quites el clip así que vamos a meter las demás pues listo muchachos terminamos o terminé algo costoso en este porque miren tuve que cortarlo miren este fue el error de ellos de ponerle pegamento a la abrazadera que no la podía recorrer yo para enfrente de la abrazadera así que que tuve que hacer lo que yo tuve que hacer fue cortarla mira haz de cuenta que así estaba la abrazadera estaba muy atrás y no podía echarla yo para enfrente de la abrazadera pero aquí el tubo llega ahorita llega aquí el tubo y está a la mitad por la parte de allá arriba también tuve que ahora sí que hacerlo con las pinzas quitarle en este clip que ustedes ven aquí miren aquí voy a quitar el último a ver si se sale fácilmente no pareciera vamos a ver si lo puedo hacer con otro tipo de pinzas desde por aquí lo agarramos ahí está mira listo a ver si miraron ahí está mira ya me quedé aquí con estos está está algo bien su genio que hicieron esto me parece bien pero también no me pareció de que lo que le pusieran pegamento usaron un pegamento estilo cola loca verdad que no lo puedes por más que le hice juego y juego y juego y juego a esta no la pude despegar de ahí la abrazadera para recorrerla yo siempre he elegido poner abrazaderas de las que tu las aprietas verdad así con el dado 8 o con un desarmador verdad entonces vamos a asegurarnos de esta perfecto ahí está muchachos pues eso es todo algo larguito el vídeo pero pues así se trabaja algo batalloso que creí que iba a salir cosas de volada verdad ya miraron si yo no hubiera cortado con navaja las mangueras así y así hubiera batallado más vamos a ponerle antifreeze no es porque se me ha residuo ahí adentro como blanco se ve entonces ponemos antifreeze y eso es todo aquí no hay una manera de que digamos que te tenga yo que enseñar como purgar verdad no hay no tiene una chichita esta simplemente la dejas prendida y lo rellenas y eso es todo mecánicos anchos desde finis arizona seguimos trabajando crashler top country 2013 3.6 arre saludos hasta chicago a pro procro no sé que como se pida se me olvidó ya saben que todo se me olvida así que saluditos a cada uno de ustedes que miran los vídeos y pues si no se han suscrito suscríbanse en eso me apoyarían porque ya mi meta es llegarle a los 100 mil suscriptores a ver si ya el youtube dice te vamos a mandar un reconocimiento una placa acá verdad entonces muchachos sin más ni menos preguntas y comentarios en los vídeos más recientes ya les he dicho que no me llegan notificaciones de vídeos de hace seis meses de tres meses cuatro meses entonces yo no puedo verlos los comentarios verdad así que no es que no quiera contestarles y disculpas a los que me piden número muchas muchas llamadas tengo yo al día así que no puedo estar contestando y a la misma vez grabándoles verdad si yo contesto la llamada mi teléfono se corta el vídeo así que pues no contesto más que a mis clientes que pues están ahí luego ya saben que deben de dejarme pues un mensaje porque pues ya saben que estoy grabando verdad o estoy bien ocupado disculpas a todos y nos vemos cambio y fuera seguimos avanzando muchachos retiro lo dicho de que no tiene para purgarse si tiene si tenía miren ahí está así que ya se la saben hay que aflojar ese para que no se te vaya a calentar ahí va el termostato ahí adentro entonces ya está saliendo el agua es hora de que apretemos nada más lo tienes que aflojar verdad entonces para que no vayan a decir si tenía así que sí y yo lo andaba buscando por aquí en esta área pero ya ahorita que ya se había llenado aquí ya mire para que eche un vistazo de hecho no sé si vaya a necesitar el termostato pero porque allá abajo vamos a ver por esta parte no se alcanza a ver ni apreciar nada pero allá abajo el termostato se le mira como si estuviera roto miren en la base del termostato el termostathausen y si lo va a necesitar si no me equivoco nos vamos a arrimar con el teléfono hasta allá a ver si lo alcanzo a ver con el teléfono porque así de con no lo no lo puedo ver aquí vamos aquí vamos por ahí por esa parte de atrás se mira que está está tirando agua por ahí a ver es un puntito que se ve ahí en esa área se ve un puntito como que por ahí está no sé si tirando así que muy pronto lo cambiaremos así que por el momento eso es todo miren ya se fue el antifreeze vamos a ponerle más este lleva el geofi verdad geofi es el de la cruz y ahí quedó